¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada, Suti. Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial. Tengo unidades cerca. No pasa nada. Ya voy yo. ¡Hazlo! Cúbreme. Cúbreme. Estos dos no se han olvidado las llaves. ¡Spiderman! ¡Acabad! ¡Acabaré! ¡Estamos acabados! ¡No se mueve tan rápido! ¡Lo deje ya! ¡No! Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yuri. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No, 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 no. Prometiste que no harías... ¡Spider Polly! Por favor, no. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! ¡Dejadme en paz! A callar, señora. ¡No me toques! ¡Socorro! ¡Apartaos de ella! ¡Mierda, Spiderman! ¡No llores cuando te rato! ¡Quieto, hombrecito! ¡No se está masacrando! ¡No se está masacrando! Así aprenderás. Paso en paso Lárgate, o ella morirá ¡Suéltame! Todo solucionado, señora Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín Lo he visto, no quiero caridad Tienen los mejores bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba unos buenísimos No los he probado en... Iré a ver Gracias, Spider Tío Es Spiderman Vaya Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba Desde su posición elevada Spider Polly observa su destino Una segunda torre de vigilancia ¿Estás... ...narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca atendería a Spider Polly Lo consideraba una vara perdida Empiezo a arrepentirme de esto Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas Premio Ahora las torres reciben otras señales de radio Y hay una por aquí ¿Qué es eso? Vaya Es una de mis mochilas del instituto Si les había puesto rastreadores Me pregunto cuántas habrá por la ciudad ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles Spider Polly está en el caso Mitad hombre, mitad araña Todo Polly Oye, Stevie Al loro Abre la caja ¡Vamos! Hola, chicos ¡Spiderman! ¡Disparad! ¡Sigues ahí! ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal No tendríais que ser criminales Vale, Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider Polly va a repararla Lo he estado pensando, Yuri La policía es para los jóvenes Y Spider Polly... Bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que creo que vas a decir A partir de hoy Spider Polly ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán de Spider Polly por... Yuri ¿Estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella Que vaina, no me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius?